¿Vale la pena ver Vigilante, el thriller coreano al estilo Daredevil? Los programas de Marvel podrían aprender mucho de este nuevo éxito de Disney+. No se encontrarán spoilers de Vigilante en esta revisión de los primeros tres episodios. Tras el éxito de la primera temporada de WandaVision y Loki, es justo decir que el interés en la lista de Disney Plus de Marvel ha disminuido este año. A medida que el MCU se vuelve cada vez más complicado, la fatiga de los superhéroes se siente cada vez más como algo real en lugar de algo promocionado por críticos que nunca disfrutaron de las historias de cómics en primer lugar. Pero el problema no es con los superhéroes en sí. Después de todo, hay una razón por la que este tipo de mitos ha perdurado durante casi un siglo en los cómics. No, el problema es que los guiones mediocres y el tejido conectivo confuso han hecho que mantenerse al día con Marvel, y también con DC, parezca una tarea ardua en este momento. Lo que los fanáticos necesitan ahora es un programa que reduzca este género a lo básico. Un programa que nos recuerda por qué nos enamoramos de estos héroes en primer lugar. Vigilante, un nuevo drama coreano que canaliza a Daredevil e incluso a Batman con su pulposa versión de lo que significa tomar la ley en sus propias manos magulladas y ensangrentadas. Basado en el cómic digital del mismo nombre en betón, Vigilante sigue a Kim Hee-yong, un estudiante de la Academia de Policía que estudia entre semana y castiga a los malhechores cada fin de semana. Como sabe cualquier luchador contra el crimen con una identidad secreta, equilibrar esos dos mundos no es una tarea fácil. Pero Ji-yan se siente obligado a buscar su propio tipo de justicia después de que el sistema legal fue indulgente con el hombre que mató a su madre cuando era solo un niño. El primer episodio comienza inteligentemente con esta brutal historia de origen sin insistir demasiado en ella, sumergiéndose en el presente con un ritmo ágil del que otros programas de vigilantes de Disney Plus podrían aprender. Al igual que Daredevil, Hee-yong busca justicia en dos frentes, tanto dentro como fuera del sistema legal, lo que plantea cuestiones sobre la moralidad, la ética del castigo y cómo debería ser realmente la retribución. Estas preguntas tampoco se plantean únicamente en un frente filosófico. A medida que las acciones de vigilante comienzan a atraer la atención de los medios, las emisoras de televisión, el público en general e incluso los compañeros de clase de Ji-yan en la academia de policía tienen puntos de vista diferentes sobre lo que está haciendo y si deberían o no encerrarlo tras las rejas. Si todo esto suena un poco genérico, no te equivocas. Vigilante no pisa nuevos caminos, per se, pero es entretenido en una forma que este género no lo ha sido desde hace bastante tiempo. Aunque no hay superpoderes ni supervillanos, técnicamente hablando, se intercalan elementos hiperrealistas a lo largo de la oscura narrativa del programa para recordarnos que este mundo todavía se basa en los cómics y no en la vida real. La reportera televisiva de Kim So-hin, Choi Mi Ra-yeo, es particularmente camp, de hecho, una reina absoluta, y el investigador jefe de Joe Hitae es tan fuerte que puede aplastar una moneda de metal con sus propias manos. Según Herald Pop, a través de Naber, Hitae ganó 20 kilogramos de peso para darle vida a estas escenas de manera realista, aunque no hay nada realista en que su personaje levante un automóvil con una sola mano. Y, sinceramente, no lo haríamos de otra manera. Vigilante sabe cuándo divertirse y también sabe cuándo ponerse más serio cuando la historia lo requiere, particularmente en las escenas de lucha donde Giam impone su castigo. Ya sea que esté de acuerdo con sus motivos o no, es difícil negar que las personas a las que apunta merecen algo más severo que el castigo legal ya impuesto, particularmente cuando hay una clara falta de remordimiento. Aún así, las palizas son brutales, perfectamente coreografiadas para transmitir la rabia que siente nuestro justiciero contra el hombre que le hizo daño y también contra otros como él. Sin embargo, lo más importante es que Hee Young sigue siendo simpático, a pesar de que su decidida búsqueda de venganza amenaza con consumirlo por completo, y una gran parte de eso se debe a Nam Ho-yuk. Elegir a Ho-yuk fue un movimiento extremadamente inteligente, y no solo porque es tan guapo como grande su fandom. Tal como lo hizo en 2521 de Netflix, Ho-yuk aporta tanto encantó natural al papel que te encontrarás apoyando a su personaje, sin importar lo que haga. Eso es cierto ya sea que Ji Young se tome la ley por su propia mano, mientras sus amigos sobre sus actividades de fin de semana o incluso comparta un diálogo estilo cómic que puede llegar a ser cursi. Y no nos hagas hablar de la escena de la ducha que ocurre al principio del episodio 1. Está bien, está bien. Digamos que, como cualquier otro superhéroe masculino en la pantalla, Ho-yuk tiene la oportunidad de mostrar todo el arduo trabajo que ha realizado para entrenar para este papel con una toma sorprendente pero extremadamente innecesaria. Sin embargo, esa no es la única razón para recomendar este programa. Después de Moving y The Worst of Evil, Vigilante establece aún más a Disney Plus como un nuevo hogar para un sólido contenido coreano que podría incluso rivalizar con Netflix en el futuro. Eso es mejor dado el estado actual de los programas de Marvel en el transmisor en este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!